Como quisiera estar contigo en este momento Y poder decirte todo lo que siento Decirte amo, decirte quiero Quieres mi adorada que sin ti desespero Decirte amo, decirte quiero Quieres mi adorada que sin ti desespero Quisiera estar a tu lado Para brindarte mi amor Quererte con todo el vulgor de mi sentimiento Decirte amo, decirte quiero Quieres mi adorada que sin ti desespero Decirte amo, decirte quiero Quieres mi adorada que sin ti desespero Oye negrita Quieres mi adorada que sin ti desespero Quieres mi adorada que sin ti desespero Quieres mi adorada que sin ti desespero Yo creo que sin ti desespero Yo creo que si me faltas de pena voy a morir Sin ti no soy feliz No puedo seguir viviendo así Sin ti no soy feliz No puedo seguir viviendo así Ay amor vuelve a mi lado Que sin ti estoy desolado Sin ti no soy feliz No puedo seguir viviendo así Sin ti no soy feliz No puedo seguir viviendo así Que yo no puedo estar lejos de ti Porque me voy a morir Sin ti no soy feliz No puedo seguir viviendo así Sin ti no soy feliz No puedo seguir viviendo así